Con el objetivo de expandir su riqueza artística y cultural, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez llegará hoy por primera vez a Estados Unidos y con esta apuesta el evento busca dejar una huella del Pacífico colombiano en Norteamérica. Mire Gigi, el espacio que tendrá lugar en Washington contará con una agenda académica organizada por la Embajada de Colombia en ese país que permitirá conocer la historia del festival y las manifestaciones culturales alrededor del mismo. Además, habrá una intervención musical del grupo Canalón de Timbiki. Es importante esta invitación porque hace parte justamente de toda esta correría que hemos hecho en los distintos países en estos últimos años en el marco de la estrategia de internacionalización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez con la intención de poder mostrar nuestra cultura, con la intención de poder mostrar este proceso tan impactante no solamente para Cali, sino para toda la región y para toda Colombia y sobre todo para estrechar lazos y tejer puentes para facilitar la circulación de nuestros artistas, facilitar la circulación de nuestros saberes, pero por supuesto aprender también de otros procesos afrodiaspóricos en el mundo.